¿Claudia? Harta, vas a flipar, o sea, hoy te vamos a contar toda la verdad A que ayer era toda mentira A ver, ayer no te mentimos, o sea, va a tu instituto, tiene 15 años, pero es que con lo de hoy vas a flipar, o sea, tu cabeza va a hacer... Hola, Harta Hombre, puta ama Claudia, los pibardos están esperando la puta verdad Pues hoy la vas a tener Pero importante, esto va a ser progresivo, es decir, que cuanto más vídeos se vea la gente, más van a flipar O sea, que al final me diréis absolutamente todo y va a ser como súper flipante y hiper mega flipante y la verdad Eso es lo cierto Pues entonces aquí estamos esperando Chicos, antes de pasar al canal del vídeo no olvidéis suscribiros al canal porque estamos súper cerca del millón y estamos creciendo muy rápido Dejar vuestro like y sobre todo poner el código Harta, que así entraréis a la mafia rusa Madre mía puta, me vas a caer en las garritas de un ruso Hola, chicas Espectacular Equipo, por favor, a mí no, equipo ¿Por qué me está quedando vida esto? Hay que ir para frente, inútiles Pero Claudia, ¿sabes que tienes que disparar, no? Sí, 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 lo sé, lo sé Claudia, estamos encima, Claudia, estamos encima, estamos encima Vale, chicos, estoy súper bien, estoy súper bien, estoy súper bien, estoy súper bien Me voy a morir ya, eh Dios... 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 Bueno, 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 bueno Vale, vale, aquí cambiamos de arma, chicos Aquí cambiamos de arma Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, 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 vale Literal que estoy atresivo Vamos, el ruso asesino Ay, 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 ay Hostias, hostias tú, hostias tú Hostias tú, que alguien me acabo de reventar la cabeza No me creo que voy a morir por zona No me lo creo, no me lo creo, estoy muerta No me lo creo, tío No, 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 que me tiras Hola Pero bueno... Pero si me ha dicho que estaba tocada Me ha dicho que le decía estaba tocada Esta Claudia, esta Claudia Dice, es que sí, sí, sí Sé cómo voy a morir la Claudia Pero sí que me he muerto de chorra, tío Es que vaya suerte que tenéis, macho Pero si Claudia está más viva que nunca Ah, no, es el pollo Ah, aquí está Está la puta madre ¡Pero quita a Ninemann! No Fui nada Ha ganado dinamita ¡Ha ganado dinamita! Qué buena que es esta mujer, de verdad Vamos, eh, Ninemann Vamos, eh, lavaro Vamos, pibardos Me queréis dejar en paz, pesaos Es que... No entiendo por qué nadie se está disparando Parece que está dando un punto aquí, todo el mundo Parece que está dando un punto aquí, el tío Bueno, Claudia Bueno, Claudia Tú, tú no estás reventada Tú estás casi muerta Cállate, harta Ahora ha venido el muerto Vale, vale, vale Buenísimo, buenísimo Chicos, hemos llegado Hemos llegado, chicos Estoy por el low Vale, ¿ne va esto? Venga, Claudia Venga, Claudia Venga, Claudia Venga, Claudia ¡A tu casa! ¡Ahora quién está tocado! ¡Ahora quién está tocado! ¡Porque yo soy un ruso asesino! El mandito El mandito Es que no se lo cree ni él Vale, chicos Si la puta ama sube Los putos bajamos Pero... pero bajamos Lamentable No seas igual de inútil que yo Mira, si es también inútil, tío Si también se caen Si conocemos el equipo ¡Pero no caéis entre vosotros! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡No, no, no! ¡No de coña! Bueno, y gana Libia 2-1 para el equipo de Claudia ¡Vamos, chicos! Tranquila, chicos, tranquila Chicos, tranquila ¡Vamos, chicos! Se me ha reventadísimo ¿Qué pasa conmigo, compañero? ¿Qué pasa? Ya estás aprovechando el mandito, Artha Tío, está reventado No ha reventado tú Tío, Artha, me podés dejar en paz No voy a bailar por ti Vale, perfecto, perfecto chicos Están muertas dos, quedamos dos contra tres Tío, dejad de paz ¡Una de vida! Quedamos otra una, otra una chicos ¡A Pico, a Pico, a Pico! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena chicos! ¡2, 1, let's go! Se crearan graciosillos por matarme a Pico tío Madre mía Vale chicos, acabamos de llegar Absolutamente todos con las armas, sin matarnos Vale, la mano está por aquí arriba Los mandos, por favor Señores, los mandos tío, el arco Que raro, no me lo esperaba ¡Otra, otra! ¡A todo el mundo he matado! ¡La última! ¡Para casa! ¡No! ¡Vaya ratas! ¡Que tienen que ganar así! ¡Otra vez acabamos de llegar absolutamente todo el mundo hasta el final! ¡Otra! ¡WTF! ¡Mira ratas! ¿Sabes quién va a ganar, no? Vale, ahora está a 126, eh ¡Pero espero si te he quitado 200.000! ¡Hace mala técnica! ¡No! Eh, me he pegado una de este que estoy literalmente a 6 de vida ahora mismo ¡Para una! ¡Para una! ¡Nada! ¡Para 99! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que la zona más folladísima! ¡Hay que reventarlas! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, Arta, vas a tener dos opciones de quién soy ¿Dos opciones? O la María de ayer Si, la de Tik Tok O Barra Baja Harry Espectacular ¡Espectacular! ¡Cuidado! ¡362.000! ¡Espectacular! Y la biografía está en inglés y la de nuestro clan también habla como muy... No sé si os habéis dado cuenta, como muy british, muy inglaterriense No tengo nada ¡Por favor, el copy! A ver, por favor, Harif A ver, por favor, que está grabando al lado de una lavadora En un armario blanco ¡Harif! ¿What are you doing? Bueno, Harif, eh... Cálmate Cálmate, Harif Por favor Cálmate Cálmate ¡Wow! Desenfoque súper profesional con cámara ¿Por qué siempre graba en la misma habitación con la lavadora y todas esas cosas? De verdad, no me hace mucha gracia ver esto en un vídeo Pero es que creo que... Es que me están troleando 100% Es que no puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale, chavales Esto es un vídeo O sea, un buscar y destruir Nosotros vamos a tener que o plantar o defender la bomba Así que, chavales Cuatro contra tres Y me van a decir absolutamente toda la verdad Si ganamos Y después de ver lo que he visto... No me espero un poquito Vale, chicos ¿A dónde vamos? A o B Vamos a... Nosotros defendemos Y yo voy a... Me estoy dando la vuelta a los ratas Miren por todos por ahí Miren todos por ahí Todos por ahí Vale, vale, vale Vale, han platado Han platado, chicos Tenemos 40 segundos Acaban de matar a Álvaro ¿Cómo saben que estoy aquí? No, me ha matado, tío Qué asco Cuidado ¡No! Vale, buenísimo Al audio Dale, dale, dale Corre, corre, corre Tienes 15 segundos Tienes 15 segundos Dale, bro 10, 10, 10, 10 Corre, corre Buenísima, desactiva 8, 7, 6, 5 Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Imbétil! No, no, no me da 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 Voy a comprar Voy a comprar granadas fetidas, tío Vamos Eh, todos a ver Los tres a ver Vamos para Vamos a hacerles todo el lío Venga, venga Va, 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 va Vale, están en las cuatro Están en las cuatro Están en las cuatro Cuidado, cuidado Vale, vale, me han tirado más tóxico 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 Saco, 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 saco Saco, 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 saco ¡Hostias! Tú, niña, va Tienes que pasar tú primero No, no me lo creo Están ahí en la boca Cuidado, eh Tú, tú, tú Vete segundos, tú Vete segundos Desactivo, desactivo Entra, 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 entra Entra, entra, entra No moras Chicas Vamos, vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Uno, uno, lejos No, no, no No, me han desactivo Va, va, no está mal No está mal No ha estado nada mal Uno, uno chanquitos Uno, uno Una escapita me da a mí Voy a pillarme un fusil así Pillar el escudo Y pillar bombas Pillar bombas tóxicas Si podéis Yo tengo 400 Me voy a comprar literalmente un fusil de caza, eh Va, va ¿A dónde vamos ahora? Para otra vez Vale, yo, yo voy a ver a ver Yo voy a ir a dar No, no me hagáis fudiblox No me hagáis fudiblox Cuidado, cuidado Que vienen por la izquierda, eh Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta No puede ser, tío Quiero disfrutar de mi Vale, vale Reventadísimos Está muertísima Está muertísima Estoy reventándolas a gas tóxico Rúsia, 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 rúsia Rúsia, rúsia, rúsia Reventadísima ¿Vale? ¿Para su casa? ¿Otra otra? Ah, no, tío No, 2-1 Es imposible, tío Me cago en la puta Bien, bien, bien Tía Sí Vamos al equipo 2-2, chicos 2-2 Estamos defendiendo, chicos Estamos defendiendo Última ronda Son malísimos Es que antes ni han plantado la bomba, de verdad Medio A, medio A, chicos Medio A, medio A Están en medio, están en medio Están en medio Están en medio Atrás, atrás, atrás Para atrás, para atrás, chicos Si, ven, ven Sí Sí Nos estamos dando la bomba, pero Madre mía Madre mía, chicos, vení Tu, nada, ¿entos? ¡NO! La Claudia, por favor, chicos Esto está muerto Tira que lindo Nada, tío, no puedo No puedo Tira gas toxicos Tira, llenado de gas tóxico, bro ¿Muerto? ¿Muerto? Tira otro, tira otro, ya está Lávalo, LLÁVALO Vale Let's go Bueno, Arta, te voy a contar la verdad Pues yo soy Prima de Lidia Pero vivo donde tú ¿Prima de Lidia vives donde yo? No me jodas, Lidia, ¿eso es verdad? Es totalmente cierto Prima de Eliacs, entonces Madre mía, ¿qué es? Exactamente ¿Y crees que yo te he visto alguna vez? Me has visto Entonces no eres de ninguna de las dos Que me has dicho en TikTok Yo no soy ninguna de las de TikTok Pero bueno, Arta, que tengo otro leao que te esperabas Compañero, yo sinceramente no sé Qué decir, lo único que tienes que decir Es que te espera otra sorpresa ¿Otra más? Hola, Arta, Spud, la diversión solamente Acabo de comentar, tenéis los mejores vídeos De mi canal por ahí y también tenéis el vídeo De ayer por allá, yo me voy ahora mismo A jugar, no lo sé, a Minecraft o a lo que queráis Adiós Adiós Adiós